Música Portate bien, bien mal mami Recura portate bien, bien mal y dame Locura portate bien, bien mal mami Recura portate bien, bien mal y dame Locura Booty, 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 that shit crack Oh, oh, I love your booty, yeah, that shit is great Dile al DJ que le de a replay Que la sacamos del play y tos hasta la seima Muevele que le to freka, shake that thing If you got a belly ring, let me see that thing If you got a BB pin, let me get them things If you're not over 18, then don't say those things I do my thing, que saco el submarino Toma dinga, 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 dinga en Alta Aladín So high that I got wings, so high that I see twins Now they've been in my dreams, I've seen an ass that look so mean Tengo 50,000 en los bolsillos de los jeans Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala y un tema Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala y un tema Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala y un tema Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Yo quiero un chingo de tu fuñín para Zambala Nalguita, nalguita, that shit crazy Pa' pa' una nalguita, that's just crazy You know what I says, you know what I'm saying I do the coaching, they do the plan Mira mamita, te tengo un plan De esa chicha y pan, y se acabó el pan Mira sensato, te tengo un plan De buscar tu millón sin vender un gran Pero oye, ten cuidado con el tío San Que nadie se le escapa ni el Superman But ain't shit funny Porque nada se muere sin el money Get up! Buddy, 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 that shit crazy Buddy, 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 ay que locura Buddy, 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 that shit crazy Buddy, 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 ay que locura Buddy, 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 that shit crazy Buddy, 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 ay que locura Buddy, 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 that shit crazy Buddy, 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 ay que locura Buddy, 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 buddy Ay que locura Buddy, 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 buddy Ay que locura, portate bien Bien mal, mami Frecura, portate bien Bien mal, y dame Locura, portate bien Bien mal, mami, frescura, córtate bien Bien mal, y dame, locura, córtate bien Bien mal, mami, frescura, córtate bien Bien mal, y dame, locura Bien mal, mami, frescura, córtate bien Bien mal, mami, frescura, córtate bien